En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto el discurso de Pedro, que corresponde a los versículos del 14 al 40, del capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. El primer día de retiro estábamos comentando cuál es el proceso por el que nace una comunidad, y encontramos seis pasos que van formando como una escalera en espiral, porque cada vez hay que recorrerlos, pero cada vez más arriba. El acontecimiento Jesucristo, la difusión del Espíritu, la predicación de los apóstoles, el arrepentimiento por nuestros pecados, el anhelo de la conversión, y finalmente la acogida del sacramento. Eso hicimos el primer día. El segundo día nos detuvimos en el discurso de Pedro, examinando el tema de la embriaguez, eso fue lo primero que examinamos. Cómo es necesario encontrar que el único que responde a mi anhelo de infinito es el Señor. La frase de San Agustín, hay que recordarla, nos hiciste Señor para Ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Ti. O sea que en el fondo el tema de la embriaguez es ese tema del anhelo de infinito que uno tiene. Y veíamos que la inmensa mayoría de las embriagueces, la gran mayoría de las ebriedades y embriagueces son perjudiciales, hay unas cuantas que son moralmente neutras, se podría decir, y hay unas pocas que tienen todas que ver con la difusión del Espíritu, que son santas y que verdaderamente nos llevan como de la mano al ministerio divino. Luego hemos comentado cómo es necesaria esa efusión del Espíritu para darnos una mirada profunda y luego hemos comentado cómo esa efusión del Espíritu hace nuestra vida distinta, una vida que hemos llamado inexplicable, una vida prodigiosa. La última charla del día de ayer se refería al querigma, como lo plantea San Pedro, en dos claves. Primero, denuncia del pecado junto con el anuncio de la misericordia, esa es una clave. La otra clave es la cercanía de Dios que ha vinculado el dolor de la cruz con el triunfo de la Pascua, versus la distancia que nosotros tenemos o la distancia que nosotros tomamos de ese plan de Dios. En esas dos claves de miseria, misericordia y de cercanía a distancia, se mueve el discurso querigmático de Pedro. Y por eso también encontramos en ese discurso la clave de toda evangelización. Hasta ahí vamos. Ahora damos un paso más. Vamos a ver cuál es la comunidad que surge de esa predicación de Pedro. Eso es lo que encontramos en el resto del capítulo segundo. Es decir, nos vamos a los versículos desde el 41 hasta el 47. Podemos decir que es un retrato precioso de lo que significa la vida cristiana en su plenitud y por consiguiente en comunidad. El versículo 41 nos da una estadística sencilla. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Eso corresponde a la palabra sacramento que veíamos el primer día. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas tres mil almas. Quizás es trivial decirlo o quizás no. Fíjate cómo el unirse a la iglesia y el recibir el bautismo son sinónimos aquí. Es decir, la iglesia es en primer lugar la comunidad de bautizados. Y esa es la primera palabra que quisiera que apareciera en nuestro tablero el día de hoy. Una comunidad de bautizados, bañados en las mismas aguas, deudores del mismo amor, conscientes de una misma gracia, renacidos de una misma misericordia. Eso es lo que somos los creyentes. Entonces, comunidad de bautizados es la primera expresión. Comunidad de bautizados. El mandato del bautismo aparece también en el capítulo 28 de San Mateo. Cristo los envía en ese capítulo final del capítulo 28 de Mateo. Cristo los envía a predicar. Vayan y enseñen a las naciones todo lo que yo les he mandado. Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. La fórmula trinitaria aparece ahí. La fórmula cristológica es la que aparece en Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el apóstol San Pedro, cuando está respondiendo a la gente que tenemos que hacer, dice que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Es decir, que desde el principio en la iglesia existe tanto el bautismo en el nombre de Cristo como el bautismo en el nombre de la Trinidad. Las dos cosas están desde el principio. Es un pequeño dato que vale la pena tener en cuenta. Un dato que aparece así tal cual en el Catecismo de la Iglesia Católica cuando se refiere a este sacramento del bautismo. Observemos que el bautismo de Jesús hereda algo del bautismo de Juan, pero sin duda lo supera. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿Por qué esa idea de bautizar? Es decir, ¿por qué ese signo en particular? ¿Por qué no utilizar otro signo? Por ejemplo, otro signo podría ser con tu mano derecha tocarás el codo izquierdo. Eso significa que estás aceptando a Dios. O podría ser, te darás dos golpecitos en la parte de atrás de la cabeza y un golpecito adelante. Eso significa que has aceptado el mensaje del Evangelio. O sea, ¿por qué ese gesto? ¿Por qué el gesto de bautizarse? ¿De dónde viene eso de que bautizarse implica un cambio de vida? Pues eso proviene del ministerio de Juan. ¿Y de dónde viene que Juan bautizara? ¿De dónde le viene a él esa idea? Ah, esa idea viene del libro de Josué. ¿Y de dónde le viene a Josué la idea? Ese viene del libro del Éxodo. Pues expliquemos un poco toda esta secuencia de textos. Porque es que el bautismo no es un signo caprichoso. No es un signo caprichoso. Es un signo de libertad ganada por el poder de Dios. Todo tiene su origen en la Pascua de los hebreos cuando salen de Egipto. Cuando salen de Egipto, Faraón sale a perseguirlos con su ejército. Y en un momento dado, los hebreos se encuentran entre el ejército del Faraón a sus espaldas y el más rojo delante. La situación es desesperada. Pero en esas circunstancias brilla el poder de Dios que abre las aguas de modo que los hebreos pueden pasar. Y cuando han terminado de pasar los hebreos, los egipcios se mandan en persecución, pero las ruedas de sus carruajes avanzan pesadamente sobre el fondo de lodo del mar. Y mientras están ahí atascados los egipcios, vuelven las aguas y acaban con todos. O sea que el paso del mar rojo es al mismo tiempo la salvación de los hebreos y la condena de los egipcios. Es el triunfo del bien sobre el mal, dicho de una manera muy muy sencilla, casi infantil. La victoria sobre el agua, porque Dios es el único que domina las aguas, Dios es el único que tiene imperio sobre las aguas, según lo que dice el capítulo 38 del libro de Job. Ahí donde Dios se encuentra con Job y le dice, ¿Quién le puso un límite a las aguas? Y dijo, aquí se acabará la arrogancia a tus olas. Dios es el único que tiene señorío sobre las aguas. Y si lo vamos a mirar mejor, no es solamente el libro de Job, es que desde el capítulo primero del Génesis, la creación misma es separación de aguas. Acuérdese que la creación se describe en esos términos. Dios separa las aguas superiores de las aguas inferiores. En la mentalidad hebrea, las aguas son como una señal del caos, del tohu babohu que dicen en hebreo. Es el caos, y por eso en medio del caos, Dios abre un espacio, separa aguas arriba y aguas abajo, y crea un espacio. Y ese espacio, esa arca primera de salvación, es la creación. O sea que mire hasta dónde llega lo del bautismo. Dios es el señor de las aguas, Dios es el único que impera sobre las aguas, separa las aguas y hace posible la creación. Por eso cuando el pecado abunda y abunda y abunda, Génesis capítulo 6, entonces Dios dice, pues que se acabe la tal creación esa, y empiezan a caer aguas, eso se llama diluvio, pero nos dice el capítulo 6 del Génesis, que salían aguas de las fuentes, es decir, se estaba cerrando, cerrando, cerrando la creación. Y se cerró y se cerró, hasta que quedó un espacio diminuto, quedó una mini creación. Esa mini creación, ¿cuál es? El arca de Noé. Entonces, Dios es el único que domina sobre las aguas, y Dios al separar las aguas del mar rojo, está mostrando, el señor soy yo, yo soy el que tiene poder, en el cielo y en la tierra, yo soy el que tiene poder, en el agua, y yo soy el que tiene poder, en tierra firme. De tal modo que se separan las aguas, en el mar rojo, pasan los hebreos, recorren durante 40 años el desierto, y hay que entrar en la tierra prometida. ¿Por dónde entran? Si usted recuerda un poco el mapa, usted se da cuenta de que para entrar en la tierra prometida, ellos no tenían que cruzar aguas. Mirando así como está usted, hay un triángulo que es la península de Sinaí, por aquí tendríamos Egipto, por aquí tendríamos Egipto, la península del Sinaí, en el vértice inferior está el monte Sinaí, por donde han pasado los hebreos, y hacia aquí queda la tierra prometida, ellos hubieran podido salir de Egipto, hacer su recorrido y entrar en la tierra prometida, sin necesidad de cruzar aguas. En la tierra prometida hay un río grande, el río Jordán, el río Jordán corre de norte a sur, el río Jordán se alimenta fundamentalmente del lago de Galilea, corre de norte a sur y termina en el mar muerto. Como el río Jordán termina en el mar muerto, los israelitas hubieran podido salir de Egipto, hacer su recorrido y entrar sin cruzar agua, pero las tribus de ese sur de la tierra prometida eran particularmente agresivas, y entonces Josué, que es el que queda a cargo, toma una decisión, la decisión de Josué es, vamos a cruzar el Jordán, a cruzar el Jordán. Y cuando se ponen a cruzar el Jordán, entonces, ¿qué es lo que hacen? Dan una vuelta adicional, y entran de derecha a izquierda. La zona a la derecha del Jordán, estoy representando aquí con mis manos para ustedes, la zona a la derecha del Jordán es lo que se llama Transjordania, al otro lado del Jordán. La zona de este lado del Jordán se llama Cisjordania. Entonces, Josué quiere que atraviesen de Transjordania hacia Cisjordania, y tienen que atravesar el río Jordán. Cuando llegan al borde del río Jordán, el milagro se va a repetir, se vuelven a abrir las aguas, es decir, el Dios que tuvo poder y que manifestó su gloria en Egipto, es el Dios que tiene poder y manifiesta su gloria en el Jordán. Pero antes de cruzar el Jordán, ustedes pueden leer en el libro de Josué, que este hombre hace una pregunta al pueblo. Escojan, escojan ahora a quién van a servir, escojan. ¿Van a servir a los dioses de Egipto? ¿Van a servir a los Baales que se adoran aquí en esta tierra, la tierra que Dios nos prometió? ¿O van a servir a Yahvé? ¿Van a servir a los dioses falsos de antiguo? ¿Van a servir a los dioses falsos de ahora? ¿O van a servir al Dios verdadero? Esa es la pregunta que hace Josué. ¿Dónde hace esa pregunta Josué? A orillas del río Jordán. Ese dato, consérvelo en su cabeza. Ahí es donde él hace el interrogante, a orillas de las aguas. Porque nuevamente, lo que tenían delante los hebreos era, pues, agua que no podían cruzar. El pueblo responde, ¿Serviremos al Señor nuestro Dios? Josué les pregunta, ¿Seguro que van a servir a Dios? El pueblo responde, sí. Josué les dice, estas piedras quedan como testigos de lo que ustedes han dicho. ¿Sucede un milagro entonces? Los sacerdotes llevan el arca, en cuanto los pies de los sacerdotes tocan las aguas del río, las aguas se separan, es un acto de humillación ante el Dios creador, el Dios que domina sobre las aguas. Los sacerdotes que llevan el arca siguen caminando hasta la mitad del río, se detienen en la mitad del río y las aguas quedan separadas como en homenaje al Dios del arca y el Dios de la alianza. Los sacerdotes se detienen ahí y el pueblo empieza a pasar, a pasar, a pasar, hasta que cruza completamente. Cuando ha terminado de pasar el pueblo, los sacerdotes van sacando el arca y en cuanto ellos salen del cauce del río, las aguas vuelven a su curso. Es decir, el mensaje es claro, por una parte, el Dios que nos sacó de Egipto sigue vivo, es poderoso y es Señor en todas partes. Por otro lado, el Dios que hace las promesas es el Dios que cumple las promesas. Y por otro lado, por otro lado, Dios ha evitado nuestra muerte. Porque claro, al atravesar el Jordán, al ver el tamaño de ese río, al ver lo que les hubiera tocado, pues ellos se dan cuenta de que hubieran muerto bajo las aguas. Bueno, ya hemos hablado de Génesis, ya hemos hablado de Éxodo y ya hemos hablado de Josué. Si yo fuera a ustedes, en el rato de descanso y de meditación buscaría las citas específicas, las citas del Génesis, de la creación y del diluvio, las citas del Éxodo, de la salida de Egipto y cómo se separan las aguas y la cita de Josué, cómo se separan las aguas del Jordán y el lugar, el lugar es importante. Porque entonces, ¿en dónde preguntó Josué al pueblo? ¿En dónde interrogó Josué al pueblo? En Transjordania. Mirándolo como están ustedes, el Jordán corre así, de norte a sur, y Josué les preguntó aquí, antes de cruzar. En Transjordania. Muy bien. ¿En dónde se sitúa Juan el Bautista para bautizar? Nos vamos al Evangelio según San Juan y nos da este pequeño detalle. Ustedes buscarán el capítulo y el versículo. ¿En dónde se sitúa Juan el Bautista para su ministerio? En Transjordania. Al otro lado del Jordán, Juan estaba bautizando. Es decir, que por lo menos simbólicamente, ¿cuál es el lugar que escoge Juan para bautizar? El lugar donde Josué había preguntado al pueblo si iba a ser fiel. Ahí es donde Juan el Bautista se pone a bautizar. Claramente, claramente, Josué es el heredero, por utilizar esa expresión, es el sucesor de Moisés. Claramente. ¿Y dónde se sitúa Juan? Donde se sitúa Josué. Es decir, en plena continuidad con el ministerio de Moisés y con el Dios de la Alianza. Ahí es donde se sitúa Juan. Por eso dice la Escritura y no es un detalle que es obre. Juan estaba bautizando al otro lado del Jordán. O sea, donde Josué. Ahí es donde Juan se pone a bautizar. ¿Por qué Juan bautizaba en ese lugar? ¿Por qué en ese río y por qué en ese lugar? Pues por eso. Porque el lugar de su predicación y el lugar de los bautismos ya es un mensaje. El lugar ya es un mensaje. ¿Dónde se sitúa Juan? Allí donde el pueblo prometió fidelidad. ¿Dónde se sitúa Juan el Bautista? Allí donde el pueblo prometió que iba a cumplir la ley de Yahvé. Si usted mira un poquito un mapa usted se da cuenta que la localización de Juan era incomodísima. Es decir, ir a bautizarse donde Juan era incomodísimo. El tema no era simplemente que me caiga agua en la cabeza. El tema no era simplemente sumergirme o tener un baño. El tema es que para llegar a donde estaba Juan te tocaba o cruzar el Jordán en barca que me imagino que era lo que hacía la mayor parte de la gente. No sé si había puentes artesanales que lograran ese mismo propósito o si no te tocaba hacer todo un recorrido por arriba del mar de Galilea hasta llegar a Transjordania. Es un recorrido larguísimo. Y una zona en buena parte es habitada. Entonces, ¿por qué Juan se fue a ese lugar tan incómodo? ¿Incómodo para él e incómodo para la gente? Respuesta. Porque ese lugar por lo menos simbólicamente conectaba con la gran pregunta que Josué le hizo al pueblo. y entonces ¿qué significa bautizarse? ¿Qué era lo que hacía la gente cuando se bautizaba? Nos dice la Escritura confesaban sus pecados y eran bautizados por Juan. Confesar el pecado ¿qué fue lo que dijo la gente cuando Josué? Sí, sí, sí cumpliremos cumpliremos pero no cumplieron. Entonces ¿qué es lo que significa bautizarse? Bautizarse significa decir muerte es lo que yo merezco porque he sido infiel a Dios. No merezco que Dios separe las aguas como hizo en tiempos del arca. no merezco que Dios separe las aguas como hizo al salir de Egipto. Merezco morir en estas aguas. ¿Qué es el bautismo de Juan? Es una muerte una muerte simbólica. Muerte muerte es lo que yo merezco porque he sido infiel a Dios porque no he cumplido con la alianza porque he sucumbido al atractivo de los ídolos porque le he dado la espalda al Dios que me liberó. Yo no merezco que las aguas se separen. Yo no merezco que el arca me rescate. Yo merezco morir en estas aguas y se sumerge la persona. Eso es bautizarse. Entonces bautizarse es una muerte simbólica que conecta con el interrogatorio de Josué y que conecta con las grandes gestas de Moisés y que conecta con la concepción del mundo que tienen los hebreos sobre el Dios creador. Eso es bautizarse. Muerte es lo que yo merezco. Yo no merezco que Dios separe las aguas. Yo no merezco que Dios abra un camino para mí. Esta tendría que ser mi sepultura. Esto es lo que yo merezco. Y se sumerge la persona. Ese es el bautismo de Juan. Entonces observe que el bautismo está completamente conectado con la muerte. El bautismo es el reconocimiento de que muerte es lo que yo merezco. El bautismo es un grito de humildad que está diciendo yo no puedo salvarme. He arruinado la vida, he arruinado mi vida y yo no puedo salvarme. Que Dios se compadezca de mí y se hunde la persona en el agua. Merezco la muerte y no puedo salvarme. Ese es el mensaje del bautismo. Eso es lo que significa bautizarse. Si usted lo mira bien, todas las grandes conversiones tienen esa experiencia. Esa experiencia de la infinita indignidad y al mismo tiempo del completo abandono en el poder de Dios que es compasivo. ¿Qué más puedo hacer? Me arrojo en sus brazos. ¿Qué más puedo hacer? Ese es Isaías. Conciencia de la infinita indignidad. Isaías capítulo 6. Conciencia de la infinita indignidad y al mismo tiempo conciencia de la grandeza de Dios. Ay de mí estoy perdido. Hombre de labios impuros en pueblo de labios impuros. Esa es la conversión. la conversión es el reconocimiento sincero de esa realidad de pecadores que se sintetiza en la frase de aquellos judíos al bautizarse. Muerte es lo que yo merezco. la estimada doctora de la iglesia Catalina de Siena dice mil infiernos mereciera por mis pecados. La persona tiene conciencia muerte es lo que yo merezco y yo no puedo salvarme por mí. Lo contrario exactamente lo contrario del bautismo es la autosuficiencia. La autosuficiencia es yo puedo yo saco lo mío yo lo logro esa es la antítesis del bautismo porque el bautismo es conciencia de la infinita indignidad y es un arrojarse ante Dios dispón de mí no sé qué más decirte dispón de mí haz lo que quieras qué más te digo señor ese es el bautismo de Juan pero Dios le reveló a Juan algo Dios le reveló a Juan algo detrás de ti viene otro que bautiza con espíritu santo y con fuego cuál es la diferencia entre el bautismo de agua y el bautismo de espíritu santo y fuego a ver la persona que se arroja a las aguas la persona que se tira a las aguas y dice muerte es lo que yo merezco propiamente de las aguas lo único que saca es la conciencia de su condición es decir es un acto valioso por supuesto es un acto de arrepentimiento es un acto de sinceridad es un acto de humildad esas son las tres virtudes del bautismo de Juan sinceridad humildad arrepentimiento pero hasta ahí las aguas no dan más el bautismo de agua no da más es solamente eso el bautismo de agua es yo soy indigno y ya en cambio el bautismo del espíritu santo y del fuego es distinto por qué ah es que ahí es donde uno tiene que acordarse los textos que ya hemos leído ese es el problema que la gente no se acuerda de los textos pero si usted va a Ezequiel capítulo 36 que se encuentra mire lo que dice Ezequiel 36 a ver lo vamos encontrando por aquí aquí lo vamos encontrando os tomaré de entre las naciones os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo os rociaré con agua pura bautismo eso es Ezequiel 36 24 y siguientes este texto ya lo habíamos leído cuando hablábamos del espíritu santo os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré y os daré un corazón nuevo infundiré en vosotros un espíritu nuevo más adelante infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practicáis mis normas o sea el agua declara mi condición de pecador pero el espíritu me transforma el espíritu me pone en la sintonía con Dios el espíritu me lleva a la comunión con Dios el espíritu me lleva a ser obediente desde el corazón no con obediencia extrínseca de siervo atemorizado sino con obediencia intrínseca de amigo y de hijo entonces textos como estos que Juan el Bautista tenía que conocer muy bien le hacían entender los límites de su propia misión yo bautizo con agua pero detrás de mi viene uno que puede más que yo y él los bautizará con espíritu santo y con fuego entonces que es el bautismo con espíritu santo y con fuego es la experiencia de la purificación eso está claro pero sobre todo es la experiencia de la transformación transformados transformados vamos a decir que el agua puede limpiar eso es cierto pero solo el fuego puede transformar lo propio del espíritu santo es la transformación el Señor nos transforma el Señor nos hace de nuevo el Señor nos renueva bueno todo eso sirve para entender que significa una comunidad de bautizados entonces que es una comunidad de bautizados es una comunidad donde abundan las tres acciones o los tres frutos del bautismo de Juan conocimiento de sí mismo para llegar a la verdad de lo que soy por consiguiente humildad delante de Dios arrepentimiento de mis pecados conciencia y arrepentimiento de mis pecados esas tres cosas tienen que estar pero además transformación una comunidad renovada renovada por ese poder del espíritu que obra en el bautismo volvamos ahora si a hechos de los apóstoles yo creo que ya entendemos un poco mejor cual es el sentido del bautismo comunidad de bautizados los que acogieron su palabra fueron bautizados se les unieron unas tres mil almas versículo 42 acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión a la fracción del pan y a las oraciones son las acciones propias de una comunidad vamos a irlas mirando poco a poco acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles eso tenemos que destacar enseñanza de los apóstoles ¿qué es lo que hace? la enseñanza de los apóstoles ¿qué es lo que hace? observemos que la comunidad ha nacido de la palabra recuerde las seis expresiones del principio acontecimiento efusión la tercera es palabra la comunidad nace de la palabra y la comunidad se alimenta de la palabra es decir la unidad de la comunidad el crecimiento de la comunidad la defensa de la comunidad la medicina para la comunidad la fuerza de la comunidad y el envío de la comunidad todo proviene de la palabra lo cual significa que la comunidad que se apega a la palabra es una comunidad que nace y renace que crece y se fortalece que aunque caiga se levanta es una comunidad viva y capaz de transmitir y llevar un mensaje vivo a los demás la enseñanza de los apóstoles lo cual nos está diciendo algo muy importante y es que la palabra tiene que crecer dentro de nosotros aquí vale mucho lo de la parábola del sembrador la semilla es la palabra la palabra tiene que crecer dentro de nosotros crecer no puede quedarse solo en semilla permítanme con toda caridad que haga un comentario a este respecto cual es el lugar que tiene la sagrada escritura en nuestra formación y en nuestra vida cotidiana como consagrados cual es el lugar que tiene la palabra de Dios esto cabe preguntarlo porque nadie duda de la virtud de nuestros fundadores nadie duda de la virtud y de la coherencia y de la generosidad de ellos pero no cabe duda de que el aprecio por la palabra de Dios como tal ha venido aumentando en estos últimos años lo cual significa que no era demasiado alto algunas de ustedes hermanas aquí presentes tienen ya unos cuantos años de vida religiosa hágase esta pregunta cual es el lugar que tenía la sagrada escritura en nuestra formación no es que estuviera mal el estudio de la regla las constituciones los estatutos los reglamentos eso está bien no es que esté mal la vida de la santa fundadora las crónicas eso está bien pero no es verdad que en muchas de nuestras comunidades quizás faltó más de esto de la palabra de Dios como tal lo pregunto de un modo así retórico invitando sobre todo hacia el futuro a mí me parece que hacia el futuro la iglesia entera va tomando conciencia de que necesitamos acercarnos más por eso en tantos lugares y en tantas comunidades se le está dando cada vez más importancia al Alexio Divina ¿por qué le damos importancia al Alexio Divina? pues porque nos damos cuenta que hace falta darle más espacio a la palabra de Dios como tal evidentemente evidentemente la enseñanza de los apóstoles a qué se refería se refería a los recuerdos que ellos tenían de las palabras de Cristo se refería a las experiencias que habían tenido del amor y del poder de Dios se refería también a la manera como ellos habían aprendido a leer la vida de Cristo a la luz de los textos de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y se refería a las aplicaciones que ellos veían que esa palabra debía tener en la vida de la comunidad ¿qué nombre tiene todo eso en el lenguaje de hoy? pues eso se llama sermones eso se llama humilías eso se llama retiros salvando las enormes distancias eso es lo que estamos haciendo ahora por ejemplo es eso estoy seguro que muchas de las cosas que yo he dicho en este retiro pues ya eran cosas conocidas por algunas o muchas de ustedes pero quizás hay algunas cosas nuevas o por lo menos hay un énfasis nuevo en algunos temas eso es lo que significa enseñanza de los apóstoles entonces ¿qué es enseñanza de los apóstoles? es tener vivo el recuerdo de las acciones y palabras de Cristo es saber conectar el antiguo y el nuevo testamento es saber relacionar la palabra divina con mi comportamiento con mi vida y me falta algo muy importante es saber relacionar el hoy de la palabra con el futuro con la gloria que nos espera en la bienaventuranza esos son los servicios de la enseñanza de los apóstoles se los repito tener viva la memoria de Cristo recordar a Cristo en sus palabras y en sus obras conectar la antigua y la nueva alianza aplicar la palabra a la vida actual y acrecentar la esperanza en la bienaventuranza futura esas son las dimensiones de la enseñanza de los apóstoles y la comunidad se alimenta de esa enseñanza de manera que yo pueda siempre conectar con Cristo de manera que yo pueda siempre ver el recorrido que ha hecho el amor de Dios en lo que llamamos ahora historia de la salvación de manera que yo pueda cuestionar mi propia vida y pueda llevar la palabra aplicarla en mi historia y en mi hoy y de manera también que yo pueda crecer en la esperanza de lo que Dios ha preparado para nosotros en la bienaventuranza eterna esa es la enseñanza de los apóstoles y esa palabra de los apóstoles es la que va creciendo haciendo crecer el señorío de Dios en nuestra vida por eso dice el apóstol San Pedro crecer en la gracia y el conocimiento de Dios así dice San Pedro en su primera carta antes de pasar al siguiente punto hagámonos una última pregunta ¿por qué es indispensable esta formación en la palabra? ¿por qué necesitamos oír oír predicación? ¿por qué necesitamos oírla incesantemente? ¿por qué? respuesta porque el señorío de Cristo ha de proclamarse en todas las áreas de mi vida y eso no sucede de manera automática vamos a comparar el corazón humano vamos a comparar la vida humana con una casa una casa que tiene muchos cuartos bodegas sótanos altillos pasadizos escaleras y dentro de todos esos lugares armarios cajas cofres recintos espacios y Cristo ha de ser señor de todo ¿qué es lo que hace la palabra? ¿qué es lo que hace la predicación la enseñanza de los apóstoles y por extensión toda buena predicación en la santa iglesia ¿qué es lo que hace? encender luces en las distintas áreas de tu corazón y a medida que se van encendiendo esas luces te vas preguntando si ahí reina Dios reina Dios en mi salud en la manera como trato mi cuerpo reina Dios en mis conversaciones reina a Cristo en mi tiempo libre reina Cristo en mi descanso reina Cristo en la diversión reina Cristo en la manera como yo gasto el dinero reina Cristo en los pensamientos que a veces ocupan una parte de mi día soy un libro abierto y Cristo puede visitar mi mente y mi corazón a cualquier hora por ejemplo si dentro de mi corazón estoy pensando modos de eliminar a mi superior en ese momento me visita Cristo entonces la predicación ¿qué es? la predicación es luz peregrina que va recorriendo las áreas de mi vida de mis emociones de mis afectos de mis proyectos de mis recuerdos luz peregrina que va recorriendo la historia de lo que yo he sido y los anhelos de lo que quiero ser ¿por qué es indispensable la predicación? porque mi vida es amplia y compleja como toda vida y entonces en la sala de mi casa yo veo todo iluminado y limpio y digo ya soy de Cristo que bonito pero luego uno se va para uno de los cuartos por ejemplo por allá en la capilla y encuentra una cucaracha entonces hay que ir hay que ir también a esos lugares hay que ir a los sótanos hay que ir a los saltillos hay que asomarse a los balcones hay que abrir las bodegas hay que destapar los cofres los baúles es sorprendente la capacidad del corazón humano para mantener bajo llave experiencias pasadas una religiosa me contaba en un retiro siempre tuve una pésima relación con mi papá las cosas mejoraron un poco cuando me salí de la casa para ir a estudiar a otra ciudad pero en realidad yo siento que él tendría que pedirme perdón de muchas cosas y tal vez yo tengo que perdonar y tengo también que pedirle perdón a él pero tú ves a esta hermanita con su hábito bien puesto con su cruz con su rosario arrodillada rezando nadie se imagina lo que lleva adentro adentro tiene una herida que está supurando ahí la tiene pero que hacemos la mayor parte de nosotros con los malos recuerdos los metemos en un baúl le echamos llave y luego ese baúl lo bajamos a la última bodega del último sótano y que se quede allá en el frío y en las tinieblas el grave problema es que esas heridas esos resentimientos eso que no ha sanado dentro de nosotros por más que lo escondamos se pudre y el hedor de esa podredumbre va invadiendo la casa y ese hedor le quita alegría y le quita paz y le quita ilusión y le quita fuerza y le quita convicción y le quita credibilidad porque esa hermana que tiene unos traumas terribles con el papá y que tiene la idea de que la vida ha sido injusta con ella tiene que preparar a unas niñas para la confirmación y entonces esta hermanita tiene que hablar a las niñas sobre la confirmación entendamos queridas niñas que Dios es amor Dios es un padre amoroso ni ella se lo cree lleva por dentro una herida lleva por dentro una descompensación se le está pudriendo en el sótano una herida que supura por eso necesitamos la enseñanza de los apóstoles por eso necesitamos la predicación porque uno necesita que le iluminen las heridas hasta que salga por eso dice la carta a los hebreos la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra hasta el alma hasta allá tiene que llegar y tienen que salir esas cosas porque si no usted no es convincente hermana y usted dice pero si yo tengo buenos recursos pedagógicos si tengo unas filminas eran en mi época las filminas hoy nadie sabe lo que son filminas cuando uno dice filminas la gente lo mira y conociste dinosaurios también yo conocí filminas es más conocí acetatos esos que se pintaban y había una maquinita que sacaba una luz y uno pintaba aquí y salía allá y eso era la maravilla el top de la tecnología tengo los mejores acetatos tengo las mejores filminas es más acabo de comprar una película un VHS acabo de comprar una película costosa una serie costosa en ediciones paulinas acabo de comprar una película sobre la vida de Cristo y esa hermana sigue sigue y sigue y el fruto poquito poquito y poquito es que sobre todo con los jóvenes incluso ya con los niños esos benditos tipos tienen unas antenas tienen un olfato tienen un discernimiento para saber a quien le creen y a quien no Dios es alegría niños ¿se entendieron? Dios es alegre si hermanita no le creen a uno nada enseñanza de los apóstoles porque es indispensable la predicación en la comunidad ¿por qué? es indispensable porque la predicación es una luz peregrina luz peregrina ¿por qué la llamamos peregrina? porque en este caso por ejemplo ustedes se invitaron para este retiro a este servidor pero hubieran podido invitar a otro y ustedes habrán oído muchos otros predicadores de otras comunidades y diosesanos obispos han oído mucha gente y estoy seguro que si aquí tuvieran a un franciscano o a un agustino o a un jesuita estaría haciendo énfasis en otras cosas y cada uno tiene su gracia por eso la predicación es luz peregrina porque va mostrando distintas cosas tal vez un padre con una gran formación en buena psicología porque hay pésima psicología pero también hay buena psicología tal vez un padre con una buena formación en buena psicología me va a hacer ver cosas que el padre Nelson ni mencionó de eso se trata luz peregrina tal vez llega un franciscano lleno de alegría lleno de esa transparencia que tienen tantos de ellos y con su sencillez ilumina áreas de mi vida que ni el jesuita ni el dominico eso está bien eso es enseñanza de los apóstoles por eso ningún predicador puede agotar la palabra ninguno enseñanza de los apóstoles es la luz peregrina y esa luz peregrina me va llevando poco a poco al conocimiento de mi y eso para que sirve hay para tantas cosas pero por ejemplo para el servicio apostólico es indispensable porque hoy la gente tiene un olfato y un radar pero impresionantes y nos oyen y nos oyen y nos oyen y no nos creen hoy vamos a hablar de la buena noticia que es Jesucristo Cristo es la gran noticia es una noticia buenísima una noticia que a uno le alegra el corazón y le acelera el pulso la gente detecta inmediatamente la única manera de ser servidores del evangelio es que la luz peregrina nos haya recorrido a medida que la luz peregrina nos va recorriendo y todas las áreas de nuestra vida van siendo bendecidas por la presencia del hijo de Dios entonces entonces de verdad de verdad somos creíbles por eso hay personas que uno oye y uno dice lo que dice está bueno pero no sé no me convence mucho por algo Jesús advirtió con respecto a los escribas haced lo que ellos dicen pero no hagáis lo que ellos hacen es decir los escribas tenían un pedacito de su cerebro una minúscula parte de su cerebro bendecida por la palabra de Dios una minúscula parte diminuta parte de su cerebro pero el resto de su vida estaba marcado por otras cosas bueno hasta ahí vamos de momento hemos hablado del bautismo y hemos hablado de la palabra características de la primera comunidad con el favor de Dios seguimos después gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que nos sigan las vias grazie